Yo soy madre soltera, yo crié todos mis hijos sin esposo. Nosotros somos de familia pobre, tenemos que hacer algo para poder vivir. Yo hacía mi rifita también, iba juntando mis chelitos, criaba mis animales, criaba puercos. Porque es que desde que uno tiene uso de razón y en la casa no hay nada, hay que hacer la diligencia. Por ese programa de empresarialidad femenina fue que vino el curso de la capacitación de mujeres emprendedoras. El Ministerio de Industria y Comercio y la Junta Andalucía dieron la donación del capital semilla para que sigamos emprendiendo. Y nos capacitaron muy bien porque de ahí salí con un negocio. Y ahí nos dieron casi todo ese equipo que están ahí. Y ese consejo se lo doy a todas las mujeres que sí se pueden estudiar. Que las oportunidades son para la gente capacitada, la gente que estudia. Si no es por mi estudio que voy a ese curso, nunca iba a tener ese centro. Por Dios primero y por mi capacitación.